Sí, esta presentación es muy cortita, solamente es hablar de cómo cambia BGP, para los que operan con BGP, qué cambios hay que hacer cuando uno quiere levantar BGP en IPv6, básicamente se trata de explicar como dos o tres consideraciones a tener en cuenta. BGP multiprotocolo, ¿qué es BGP multiprotocolo? Bueno, son extensiones para BGP para tener distintas familias de protocolos o de direcciones. Normalmente utilizamos la address family IPv4, pero muchos deben estar acostumbrados a que cuando usan VPNs tienen otros address families, como VPN B4, y bueno, y hay otros address families que se definen como multicas, únicas o multicas, IPv4, IPv6, etc. Entonces, en este caso, en el caso de IPv6, lo que se especifica, la extensión multiprotocolo de BGP, lo que define es un identificador de address family llamado AFI, y otro identificador llamado AFI, subsequent address family, que significan que cuando AFI es uno, es una address family IPv4, cuando AFI es dos, es IPv6, y dentro de eso tenemos una diferenciación entre uno y dos, según si es únicas o multicas en cada address family. Entonces, eso básicamente nos permite llevar topologías distintas en IPv4 y en IPv6. Cuando levantamos BGP, podemos usar transporte tanto en IPv4 como en IPv6 para las sesiones BGP, esto es, podemos levantar una sesión TSP sobre IPv4 y enviar tanto información IPv4 como IPv6, o podemos levantarla en IPv6 y enviar información tanto en IPv4 como en IPv6. No obstante, estas configuraciones requieren algunos ajustes, por ejemplo, la GitHub y otros detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, no es lo más recomendado. Habitualmente lo que vamos a hacer es tener sesiones separadas para cada address family, es decir, tener una sesión en TSP en IPv4 para llevar lo que es el address family IPv4, y una sesión en TSP separada en IPv6 para llevar lo que es la información de address family IPv6. Una consideración al armar redes que solo tienen IPv6, por ejemplo, cuando configuramos BGP en routers que solo van a tener IPv6, es el tema del router ID. El router ID es un identificador de 32 bits que se obtiene a partir de la interfaz loopback, normalmente, o de alguna IP de alguna de las interfaces. Y en este caso se usa normalmente la dirección IPv4 de la interfaz loopback. En el caso de una red que es solo IPv6, no vamos a tener esas direcciones IPv4. Entonces, este identificador hay que definirlo a mano. Es un identificador de 32 bits. Es importante eso porque a veces cuando estamos probando con IPv6 y tratando de levantar una sesión BGP, si no tenemos el router ID definido, no va a funcionar, no va a levantar la sesión BGP. Sobre todo en los laboratorios, por ejemplo, cuando muchas veces queremos probar IPv6 y nos encontramos con que hay sesiones que no levantan, bueno, hay que tener en cuenta que hay que definirlo. Otro detalle a tener en cuenta es el Next Hub. Cuando se usan direcciones Ring Local para levantar las sesiones BGP, hay que tener en cuenta cómo se modifica el Next Hub, porque en IBGP el Next Hub se transporta inalterado. Entonces, estaríamos transportando, por ejemplo, una dirección que no es alcanzable. Las Ring Local solo funcionan en el Lacer Local, no atraviesan routers. Entonces, también ahí hay algunos detalles a tener en cuenta, a ver si utilizamos el comando Next Hub Serp o cómo hacemos. Entonces, la recomendación acá también es preferentemente no levantar sesiones BGP sobre direcciones Ring Local, sino utilizar lo que utilizamos habitualmente, los BGP externos, la dirección del enlace que nos conecta con el otro, con el PIR-BGP, o sea, la dirección del punto a punto, o las direcciones loopback en los enlaces de BGP internos. Y acá hay alguna configuración del estilo de las que usas Cisco, que simplemente es, bueno, configurar el protocolo BGP, definir los vecinos en IPv6, Nightboard, la dirección del vecino, sistema autónomo remoto, y dentro de Address Family tenemos que activar el Nightboard y definir las redes que vamos a publicar. Eso sería básicamente el esquema, ¿no? Si queremos conectarnos con, establecer una sesión BGP con el Nightboard 2001 de B82, bueno, simplemente tenemos que definir eso y activarlo dentro de la Address Family para que levante para ese Address Family y luego definimos la red que vamos a publicar. Lo último, tenemos que tener en cuenta algunos filtros de entrada para BGP en IPv6, así como los tenemos en IPv4. Para IPv6 hay también varios filtros que podamos tener. Este es uno muy simple, es una prefix list básica para denegar algunas rutas que no deberíamos recibir, como por ejemplo esta 3FFE que era la del SixBomb, la 2001 de B8 que es de documentación. Permitimos la de Teredo, pero denegamos todo lo demás de la 2001. Permitimos la de 624 y denegamos todo lo demás. Esto Teredo y 624 son cosas que se usaban antes y hoy no son muy recomendables. Denegamos la red cero, las link local, las multicast, todo esto no lo deberíamos recibir por BGP y permitimos la 2000 barra 3 que es la que está hoy en producción. Denegamos todo el resto. Si se fijan, solamente estamos permitiendo de las direcciones únicas, la 2000 barra 3, menor o igual que 48, es decir, estamos permitiendo recibir todo lo que es del rango de IPv6 de producción, siempre y cuando tenga una longitud menor o igual que 48. Y denegamos todo el resto. Esto obviamente, si ustedes quieren, pueden hacer una lista mucho más detallada, que está permitiendo todo, cualquier cosa que sea del rango de producción, aun cuando no haya sido asignada. En muchos casos, podemos hacerlo esto más específico y denegar lo que no está, el espacio de IPv6 que no está asignado. Bueno, esto es todo lo que tenía para mostrar sobre BGP Multi Protocolo. Cualquier consulta, la pueden dejar y las vamos a responder. Si tenemos tiempo para una sola pregunta, o sea, ya estamos pasados de tiempo, pero tenemos una pregunta, algunas preguntas, te hacemos una, aunque sea Guillermo. José pregunta, por favor, una pregunta, ¿sabés de cómo va el tema de soporte de MPBGP para INET6, en el caso de L3-BPN con soporte para IPv6? Entiendo que se refiere a BPNs de nivel 3. Sí, exacto. Eso se soporta con 6P y 6BP, ¿no? 6BP sería el protocolo que soporta eso para llevar BPNs en IPv6. Eso existe hace bastante tiempo. O sea, si ustedes tienen una red de MPLS, pueden configurar fácilmente IPv6 sin necesidad de cambiar el backbone que probablemente sea IPv4, pueden montar IPv6 arriba de la red de MPLS utilizando una técnica de 6P. Y si quieren soportar BPNs, pueden utilizar 6BP, que son extensiones.